No queremos que te vayas en estos términos de la escuela. Yo tampoco me quiero ir en estos términos de la escuela, pero el discurso lo vamos a leer igual. Querido, dentro de poco vas a estar afuera, vas a tener que elegir una profesión, tomar decisiones, ser responsable. No podés seguir jugando como un nene. Está bien, está bien. Perfecto. ¿Y cuándo ustedes me enseñaron a elegir? La vida está llena de opciones y hay que aprender a tomar opciones. Por eso la organización de todo el material educativo lleva a que los niños puedan tomar decisiones. Un ambiente que respete sus necesidades, que se pueda mover, que tenga una serie de materiales, que pueda descubrir, que pueda tocar, que pueda seguir sus propios impulsos, sin nadie que le pretenda enseñar. Donde los alumnos pueden elegir las materias que no quieren hacer, las que quieren hacer. Donde pueden proponer actividades autogestionadas por ellos. Una escuela abierta, una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. Entonces, el que quiere entrar aquí, el que quiere entrar aquí. Entonces, niños de diferentes edades, por sus propios intereses, accederan a eso. La libertad de aprender lo que quieren aprender, de aprender a su tiempo y no aprender lo que no quieren aprender. La libertad de aprender, de aprender, de aprender a su tiempo y no aprender. La libertad de aprender, de aprender, de aprender a su tiempo y no aprender. Elegir qué hace, le va a ayudar a darse cuenta qué más necesita elegir. De alguna manera, los proyectos le permiten probar muchas opciones. Y de pronto tener al final de su proceso una idea más clara de sí mismo. El niño va encontrando caminos para su vida futura y tiene la certeza que él sea zapatero o sea médico, le va a ir bien. Si él lo hace con todo el amor y con todo el arte y toda la entrega posible, ¿me entiendes? Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. Si uno no puede decidir qué es lo que quiere experimentar, qué es lo que quiere vivir, está muy limitado a la hora de aprender. Solamente cuando tú tienes autonomía y te sientes respetado en tu autonomía, vas a poder saber qué quieres. Básicamente los niños que no logran estos niveles de independencia, que se convierten en niños dependientes de otras personas, nunca van a hacer lo que ellos quieren, siempre van a hacer lo que otras personas quieren. Primero necesitas saber resolver situaciones por ti mismo. Y en ese proceso se va a dar la responsabilidad. Yo me propongo, yo hago, obtengo y es un ciclo ya de tomar decisiones, de voluntad, de manejo de la libertad. Y después de la responsabilidad, entonces puedes aspirar a esa libertad bien entendida. Quizás el mayor desafío que enfrentamos es nuestra tendencia a dirigir la actividad del niño. La única forma que conocemos de educar es decirle al otro qué hacer y cómo hacerlo. Y tenemos pocas experiencias donde decidimos por cuenta propia. Me encuentro muchas veces en las aulas que les pregunto qué quieren hacer y no saben qué hacer. O sea, están muy acostumbrados a una directividad en el aula. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque el docente en general está acostumbrado a ser el que dirige todo. Sin embargo, de esta forma le damos una participación activa al niño. Un docente que ya no dicta clases y no está pasando por los grupos, orientando, facilitando. Los escucha y les da espacio para desenvolverse. El profesor hace las propuestas, no impone, sino que propone. No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. Toma. Un tres, Romero. Nosotros creemos que las notas son totalmente subjetivas e imperfectas. Primero porque no hay un docente que evalúe igual a otro. Ante cada trabajo es el niño el que tendría que evaluar cómo se siente con ese trabajo. Si está satisfecho, si le parece que podría haberlo mejorado más. El niño también controla su proceso de aprendizaje, lleva su control de progreso. Él sabe en dónde está, en qué unidad, en qué guía, en qué parte de ese proceso. Él sabe su camino y él sabe, él es el que va llevando cuenta de cómo va él en ese camino. Ellos deciden, ellos eligen a qué edad pasar, ellos eligen cuando están listos. No hay un examen de salida aquí, sino que ellos ven cuando ya han completado en el informe pedagógico todo lo que tienen que haber completado, dicen, voy a salir. Algunas experiencias nos hablan de informes pedagógicos compartidos, que se centran en los procesos. Otras trabajan desde la auto-evaluación y el constante intercambio entre educadores, educandos y familia. Esta perspectiva cambia totalmente nuestra manera de entender la evaluación. Si realmente nos interesa aprender respetando el ritmo y motivación propios, es importante cuestionar la necesidad de los exámenes y las calificaciones. No hay calificaciones para ver quién es mejor y peor. Simplemente hay un seguimiento en el desarrollo del niño. Observas su cuestión emocional, su madurez, su socialización, su nivel de independencia. Y eso se materializa en lo que hablamos de ellos en nuestras reuniones de equipo, en lo que compartimos el equipo y las familias en las reuniones individuales con las familias. Pero no hay una evaluación de los aprendizajes, del comportamiento, de la conducta. De eso no hay una valoración, digamos. Hay un acompañamiento. La escuela se transforma en un espacio abierto. Una escuela de puertas abiertas a las experiencias, costumbres a la comunidad. Los conflictos y situaciones del espacio comunitario son parte de la escuela. Y esta pasa a ser un centro educativo, donde todos podemos aprender de todos. De esta forma, no hay edades o barreras que nos separan. Solo experiencias que nos integran. La escuela no debiera de tener ni siquiera murallas. El sueño mío es toda una ciudad. O sea, la ciudad de los niños. En los cuales toda la ciudad se convierta en ambientes de aprendizaje lúdicos. Bueno, lo primero es que tú entras y sientes un ambiente fluido. ¿Sí? Como fluido y de mucha tranquilidad. Unos haciendo unas cosas, unos mirando un telescopio, unos leyendo ahí un libro, unos haciendo ahí un experimento. Grupitos, grupitos trabajando, pero con un objetivo muy claro y sabiendo ellos para dónde van. Las escuelas rurales o escuelas unitarias en general se ven obligadas a trabajar con niños de diferentes edades en conjunto. Suele afirmarse que esta es una desventaja. Pero por el contrario, el aprendizaje se potencia en experiencias, vínculos y valores humanos. Tanto para los niños como para el docente. Suele suceder que estas escuelas alejadas y marginales tienen una formación integral difícil de encontrar en escuelas urbanas que insisten en separar a los niños por edades. Esa temporalidad de la escuela también nos ha hecho tener en la escuela a los alumnos separados por generaciones. Entonces aquí están los niñitos de 6 años, de 7, de 18, etc. ¿No es verdad? Cuando el ser humano a lo largo de toda su historia ha vivido en relación intergeneracional. Donde el pequeño ha compartido con el abuelo, el abuelo con el padre. Una mezcla total. Y ahí el niño ha aprendido y ha aprendido muy bien. No estaban separados en cursos, sino que todos estaban juntos. Entonces todos subíamos a la montaña juntos, todos trabajábamos juntos, todos hacíamos proyectos juntos. Niños de diferentes edades, todos en una misma escuela unitaria, digámoslo así. Las distintas edades también crean las posibilidades para que suceda la ética, ¿no? Sucede a través de las experiencias del día a día. Es algo vivo. Hay escuelas con aulas integradas juntando niños cada 3 años. Otras donde hay niños que tienen hasta 6 años de diferencia. Y en algunas vemos adolescentes compartiendo el espacio con pequeños que recién comienzan. También existen muchas escuelas que mantienen el modelo graduado. Pero los niños pueden cambiar de grupos según sus necesidades y procesos. Por lo general coinciden en la edad. Pero como hay chicos que por madurez están trabajando conectados con otros temas, en una de esas ellos trabajan en algunas materias con algunos grupos más chicos o con algunos grupos más grandes. El chico que no puede avanzar en una materia, que avance en otra, que no tenga interrupción. Es como un curso de agua, que encuentra una piedra y no se queda esperando. Busca por dónde pasar. Y si no crece, la pasa por arriba. Y esto permite que el niño que es fuerte en un área, sea quien puede mostrar a los otros y ayudar a los otros en esa área. Y al mismo tiempo, él puede nutrirse del que es fuerte en otra área. O sea, todos podemos ser el estímulo próximo, pero en el momento que tenga que ser. Entonces, hay muchísimos niños de distintas edades que pueden pasar a ser ese estímulo próximo para el aprendizaje del niño y no necesariamente un grupo o alguien. Y es muy linda esa conexión que tienen entre ellos, porque los más grandes cuidan a los más chiquitos. Y cuando salen a jugar, los ayudan a cambiarse, a ponerse las zapatillas o a ponerse la campera. Es más bien aprender a vivir juntos, aprender a trabajar en equipo. El objetivo de la educación, ¿cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas que solamente se desarrollan desde la relación con el otro? Desde el tiempo, desde el proceso, desde el hacer, desde el comunicarse, desde el mirarse y del reconocerse, desde el amor. ¡Aprender! 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 y ahora ya está me cansé de hoy le pregunto qué hacen nada que están escribiendo van a ponerlo bueno qué pasa pasa nada como nada cristina por favor se va a tener un qué se piensan que es la escuela puedo decir algo no ahora no micaela esto es un caos de que te reís estos afiches qué es esto no son unos afiches que queremos pegar en las paredes ya que nos dejan leer el discurso de ninguna manera esto así no ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa que pueden colgar cualquier cosa no chicos en la escuela hay reglas el mundo es un caos nuestras vidas son un caos por eso tenemos que darle un poco de paz tranquilidad seguridad la escuela quiere darles un poco de orden entienden órdenes siempre hay temor que la libertad y la falta de un sentido autoritario más que autoridad genera indisciplina lo que pasa que disciplina las escuelas lo han tomado como comportarse como yo quiero que se comporte en realidad la disciplina es el aprendizaje de la conducta y decir que una persona disciplinada es una persona que aprende que aprendió a manejar su conducta pero no externamente sino que uno aprende a manejar su forma podemos distinguir tres tipos de disciplina una disciplina autoritaria normalmente con reglas establecidas por una autoridad que controla una disciplina funcional donde las reglas derivan de experiencias reales son modificadas y establecidas en grupo este tipo de disciplina es naturalmente establecida por la comunidad ya que responde a la elección de todos y finalmente una autodisciplina donde cada persona es consciente de que construye su propia conducta ellos van aprendiendo el respeto de una manera viva y fácil cosa que si están todos sentados en sillas haciendo lo que les mandan al adulto ahí no hay aprendizaje de límites ni de respeto hacia el otro simplemente hay obediencia básicamente si tú les das a los niños que el límite es respetar a los demás dejar trabajar permitir trabajar ellos entienden perfectamente que un comportamiento que impida el trabajo debe ser esto no lo puedes hacer es decir no hay que explicar nada en materia de convivencia vos no podés trabajar si el grupo de al lado está haciendo demasiado ruido y viceversa y el tema está en que el niño empiece a hacerse cargo de las consecuencias que él mismo produce aquel ser que puede dominarse que puede pensar que puede reflexionar realmente no no necesita de un límite externo para poder conseguir lo que quiere no podemos pretender que un joven pueda tomar decisiones conscientes sobre su vida su entorno o su país si siempre decidimos por él cómo debe ir vestido a la escuela que debe aprender o qué hacer en su vida estos jóvenes tendrán que tomar decisiones en una sociedad donde las reglas van transformándose según las nuevas necesidades opiniones y formas de entender la realidad de la misma forma podría suceder en la escuela donde las reglas serían funcionales al aprendizaje necesidades y opiniones de los niños para lograr esto es clave es replantearnos las estructuras de poder en la escuela que no debe haber estructuras de poder que tiene que haber una autoridad funcional administrativa funcional organizativa pero no de poder cuando te atreves a cuestionar esa autoridad que viene de hecho te puedes convertir en un mejor director de un proceso a veces les pedimos la opinión y en definitiva cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta su opinión o no yo diría ver juntos tenemos una cuestión decimos bueno vamos a verla juntos y cuál es tu idea no vamos a ver juntos no abordemos esto con mi idea tu idea en la naturaleza lo que existe la cooperación los organismos que cooperan con los otros son los que más sobreviven los organismos que creen que pueden vivir independientemente no sobreviven entonces algo muy importante es como comenzamos a construir mejores ciudadanos desde la escuela el concepto de participación si no se aprende desde el aula ya después es muy tarde porque son ellos mismos los que a través de las conversaciones o los diálogos que se van generando en el colectivo logran evidenciar que es lo mínimo que necesitan para poder convivir en ese espacio comunitario con el coordinador sería el que coordina que el currículum se cumpla pero todas las cosas pequeñitas de adentro de ese currículum lo elegimos entre todos los niños tienen que aprender a trabajar en grupo a escuchar al otro aceptar ideas distintas a cuando no estén de acuerdo y no usar la fuerza a poder resolver conflictos a tomar decisiones en grupo a ponerse de acuerdo yo siento que los niños cuando están seguros y se sienten respetados están en un espacio en armonía en equilibrio ellos por lo general no buscan romper el límite sobre todo cuando ha sido y ha surgido desde ellos mismos como comunidad por ejemplo si hay un problema asamblea en la asamblea se discute lo que pasa entonces ya no se discute como que está contra el reglamento que está bien que está mal se discute la acción se discute la sustentabilidad se discute la interrelación aparte hay momentos en durante el día en que hay reuniones hay asambleas hay como se les quiera llamar en que se toman una serie de decisiones colectivamente y en que los niños que tienen la madurez necesaria para ello y el deseo de participar en ellas participan y en nosotros participamos en la asamblea pero los que deciden son ellos algunas experiencias conforman gobiernos estudiantiles con estructuras muy complejas otros tienen asambleas semanales desde la primaria y hasta espacios de reflexión que atienden las necesidades y conflictos que surjan en todos los niños toman decisiones sobre su realidad las reglas la forma de vestir los roles que se asignan entre ellos propuestas educativas proyectos colegulares en algunos casos a decir quién conformarán el equipo de maestros es perder el miedo atreverse a equilibrar un poco más la balanza y confiar en que los niños y los adolescentes tienen mucho que decir todo se da en un cierto caos y sin embargo ese caos es un caos constructivo donde reina una diríamos una buena vinculación entre las personas trabajamos en ruedas sentados en almohadones o en alfombritas en el piso un poco como el sentido que tenía antiguamente la ronda no de que es un espacio en el que todos somos iguales todos estamos a la misma distancia no podemos ver todo pues aquí los niños sobre cada objetivo de aprendizaje están dialogando reflexionando solos en pareja y en grupo se aprenden a ayudar se aprenden a cuidar como una forma de vida entonces hay una pelea entre dos niños a ver paso esto con él pero y cuál fue tu parte ahí sí es como reconocer que uno también tiene que ver en una relación mediar para que entre ellos puedan hacer ese trabajo y cada uno hacerse responsable de su parte en el conflicto comprender que el otro tanto como yo pues cree que está en lo cierto y bueno desde ahí cómo nos podemos entender va a ser un ser que propicie la conversación el intercambio y el afecto con el otro por construir un vínculo que les sirve para toda la vida a ambos gran parte de estas experiencias ya sean dentro o fuera de las escuelas se ven obligadas a funcionar al margen del sistema siendo negadas y excluidas en algunos casos los niños pueden pedir exámenes libres para justificar su aprendizaje y en otros no se les permite obtener una validación de sus conocimientos es realmente necesario que un papel nos diga que sabemos acaso un título es prueba de que hemos terminado con éxito nuestra educación acaso hay una educación que finalice o sea exitosa y no tiene que ver con un aprender que dos más dos es cuatro tiene que ver con el poder descubrir tu vocación tu misión en la vida cuando tú eso lo tienes claro puedes cerrar los ojos respiras profundo y sabes por dónde ir la educación no termina nunca porque la esencia de la nueva educación es la auto educación y el proceso final es que el propio alumno se convierte en un maestro y él aprende desde su propio interior aprende y también aprende del exterior se forma un flujo en el que la educación se convierte en un entrar y salir de dentro no el alumno no solamente es alguien que recibe sino que se convierte en una fuente entonces aquella idea que nos vendieron en la escuela de que estudie para que tenga algo y sea alguien en la vida la idea de estudie para que hacienda la idea de la educación como la única vía de ascenso socioeconómico no es tan cierta hace pocas décadas surgió una corriente crítica hacia la escolarización educadores pedagogos sociólogos reivindicaban la educación fuera de las instituciones en el ámbito familiar y social de estas críticas surgen las prácticas de la educación en casa educación sin escuela y con el paso del tiempo comenzaron a pensarse formas de autoeducación redes de formación autodidacta y educación entre pares tratamos que aprendan en la vida cotidiana viajan con nosotros van a diversas actividades con nosotros de esas que se llaman laborales de muchas veces están o la mayoría de están excluidos los niños y las niñas unas ganancias que son bastante potentes en términos de autodescubrimiento de reconquista de la autonomía de seguridad personal yo lo veo mucho más seguro de lo que quiere que explora mucho más que estudia porque le gusta aprender y consideramos que el tipo de educación sin escuela que nosotros hacemos es un tipo de educación que podríamos denominar de autoaprendizaje colaborativo o de aprendizaje autodirigido o de aprendizaje libre desde luego hay tantas formas de educación en casa o educación sin escuela como familias que la practican esta experiencia realizadas por educadores y académicos hasta familias con creencias religiosas y pueblos con culturas marginales estas experiencias enriquecen la diversidad educativa y las formas de entender el aprendizaje pero para eso es necesario que todos ellas puedan existir sean libres yo creo que no hay que obligar la libertad no se puede obligar pero si se pueden abrir espacios para ella de tal manera que sean legítimos y si la mitad de una nación quiere la educación estatal bien que la tenga pero si la otra mitad quiere no sé 30 pedagogías distintas que sea un nuevo paradigma educativo debería ser escenarios donde cada uno pudiera experimentar y descubrir las cosas que les gustan y luego desarrollarlas de ahí mi propuesta que lo que tenemos que hacer es escolarizar la escuela vale decir quitarle a la escuela todo lo que tiene de escolar esto significa que le tenemos que quitar a la escuela todo lo que impide que los estudiantes aprendan no necesariamente tiene que estar en escuelas esto podría estar en los clubes vecinales organizaciones barriales en las plazas y limitado los lugares donde podemos llegar a poner esto en funcionamiento son adolescentes por favor no hay que darle más crédito a esto ya los 18 también quería cambiar el mundo pero no se puede dar no 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 me parece que sea tan así me parece que la crítica de los chicos está bien es una crítica al sistema educativo no lo tomemos como algo personal pido por favor yo tengo que tomar una determinación los dejamos leer el discurso o no mira alicia yo te digo una cosa si vos los dejas vas a perder autoridad no pueden hacer lo que quieren no igual con el tiempo los chicos se olvidan yo después hablo con ellos y les explico por qué no lo pueden ver no es que no es así no no a ver el tema no es si los dejamos leer o no el texto me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen es profundo lo que están diciendo no es cualquier cosa yo comparto totalmente con vos porque todos hemos leído este trabajo y acá lo que piden los chicos es que haya un cambio en la educación un crecimiento me parece que si somos capaces de revertir esta postura nuestra diarias de todos los días entonces los chicos nos van a tomar más en serio y yo creo que esto es una oportunidad que se nos da en la palma de la mano si no la podemos ver tal vez sea porque los estamos subestimando un poco la pregunta sería estamos dispuestos a tomar esa oportunidad y estamos preparados para ese cambio